Hola, bienvenidos al nuevo capítulo de TLTV. En esta oportunidad queremos conversar con el vocero de No Más Que Más, hablamos de Víctor Silva, para referirnos a distintas temáticas que han marcado el acontecer de esta semana respecto precisamente a este tema que ya a ratos parece eterno. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias Jorge por la invitación. Feliz de estar acá en TLTV. Víctor, hace pocos días se dio a conocer una no admisión a un estudio de impacto ambiental respecto al plan de remediación del vertedero La Chimba que ingresó en su momento en un municipio. Uno cuando lee un poco el detalle del motivo por el cual ni siquiera que haya sido rechazado, no alcanzó a cumplir los mínimos estándares para que fuera admitido, uno se da cuenta que había una serie más o menos de unos 30 o 40 indicaciones al menos que no cumplían. ¿Cómo toman primero ustedes esta situación? ¿Y si tenían algún antecedente de aquello? ¿Sabían que se había ingresado este estudio de impacto ambiental? ¿Es algo que estaban esperando? Sí, efectivamente dentro del trabajo de No Más Quema, en las distintas áreas que nosotros hemos trabajado ya durante cuatro años, en abril cumplimos cuatro años de trabajo. Una de las aristas es lo que ocurrirá con el espacio actual del vertedero La Chimba, el cierre, la recuperación y el saneamiento del lugar. Nosotros teníamos conocimiento de que había una empresa consultora, Anfos 21, que estaba trabajando por 12 meses en el sitio del vertedero actual, en una parte de él, realizando diferentes calicatas, investigaciones, para poder determinar en un informe que indicara qué uso se le puede dar al suelo del vertedero, considerando que la experiencia nacional de recuperación es bastante distinta a la que hay actualmente en La Chimba. La Chimba tiene muchos años de acumulación de basura y de escombros también. Lo que no sucede en otros lugares, por ejemplo en Santiago, cuando se ha recuperado espacio por aproximadamente 10 años de existencia, porque es un terreno bastante más limitado que este, este es mucho más grande, son muchas hectáreas. Entonces, luego sabíamos que de ese informe tenía que evacuar un ingreso al servicio de evaluación ambiental y lo seguíamos de cerca porque siempre hemos pensado que una vez que Chaqueta Blanca entre en operaciones, que todavía no sabemos cuándo va a pasar, hay que poner un ojo especial a La Chimba para que no siga acumulando basura, no se sigan recibiendo desperdicios ni las quemas ilegales y empezar un trabajo lo antes posible para empezar a recuperar el lugar. Y claro, con preocupación vemos cómo en el servicio de evaluación ambiental no se admita tramitación, o sea, la primera etapa queda automáticamente fuera de este proceso por alrededor de 40, 50 observaciones que se hacen, que son asuntos de forma y de fondo. ¿Cómo recepcionan aquí? ¿Se hace público esta situación? Con preocupación porque nosotros entendemos que este plan puntualmente es de futuro, es de largo aliento. De todo lo que se haga hoy día se va a determinar el futuro del lugar mañana. Se ha hablado mucho de un parque cívico, de un espacio verde, de un nuevo pulmón verde para Antofagasta, pero por la importancia que tienen esos proyectos hay que evaluarlo con responsabilidad para el futuro, porque al final de esas decisiones es lo que implica qué va a pasar mañana el lugar. ¿Han podido conversar con gente del municipio para que les explique un poco qué es lo que pasó, por qué tanto horror al momento de presentar el estudio? No, no hemos tenido la oportunidad de conversar con el municipio porque estábamos siempre pendientes también del tema de chaqueta blanca que nos preocupa muchísimo, porque lleva bastante retraso, porque se han cumplido un año o cuatro meses desde el otorgamiento de la resolución de calificación ambiental y el proyecto todavía no ve la luz, a pesar de estar terminado. Sería bastante fuerte saber que el sitio estando terminado no puede entrar en operaciones, incluso también hay permisos sectoriales que todavía están pendientes. Vamos con chaqueta blanca, hoy día principalmente uno de los elementos que le va a los costos alude a obras adicionales que se tienen que realizar por una cuestión de seguridad, que suben más o menos 3.100 millones de pesos respecto al valor original. Es que eso no nos debería sorprender porque eso se sabía con mucha anticipación. Eso se supo el día 4 de abril del año pasado, cuando se entrega la resolución de calificación ambiental y el Consejo del Gabinete Regional entrega sus observaciones para entregar la resolución de calificación ambiental, el permiso para que chaqueta blanca funcione. Yo me acuerdo perfecto que César Benítez hace una observación con respecto al tema de las aguas lluvias, la dirección de obras hidráulicas, el tema de los riesgos aluvionales que se generan ahí y se aceptó todo eso en su minuto. También se aceptó el tema de los camiones, de que tenía que haber un estudio para que los camiones de basura bajaran por Salvador Allende. ¿Quién acepta? Bueno, el municipio y Santa Marta, en este caso, cuando asumen esta responsabilidad, aceptan esa carga porque había que darle importancia y celeridad también al proyecto, pero eso se aceptó en su minuto, no se aceptó en ese momento, porque a condición de eso es que se entrega la resolución de calificación ambiental. Entonces, ¿cuál es la reacción que tienen ustedes cuando ven hoy día que casi se da a entender como que se fuera una sorpresa, como que nadie sabía? También con los riesgos que involucra, que no son aspectos cosméticos, hablamos de aspectos de seguridad. ¿Qué es lo que ustedes esperan finalmente del proyecto Santa Marta? Además, hay toda una discusión respecto a si se aceptó en su momento por parte del municipio y la empresa, todas estas modificaciones que le van a dar los valores. Bueno, ¿qué se hizo en ese intertanto para llegar a donde estamos? Nosotros lo vemos con preocupación en el sentido de que este proyecto es de largo alcance, son 20 años de concesión del lugar. Entonces, para poder dar solución urgente al tema de la contaminación producto de los residuos, la cuestión hay que verla con urgencia. Por ejemplo, a mí me gustaría que en urgencia se cumpliera la palabra de Ceremi Transporte que dijo que en mayo iba a estar el decreto de excepción de bajada de camiones desde Chaqueta Blanca hasta cierto lugar. ¿Eso no está? No está, está a la fecha. De hecho, en verano no se hizo porque la gente estaba a vacaciones, eso lo dijo a través de un medio. El tema de las aguas lluvias, claro, efectivamente Antofagasta hoy día tiene otra realidad con respecto al tema, pero bien podría ejecutarse en distintas etapas. Creemos que la solución a esto tiene que llegar a un punto intermedio para poder ir de a poco haciendo distintas etapas para este proyecto y año a año irlo terminando, digamos. Ustedes comenzaron esta lucha de no más quemas. Recuerdo que generaron bastante ruido en su momento. Lograron colocar el tema en pauta. ¿Cuándo comenzó el movimiento más o menos? En 2013. 2013. ¿Hoy día la gente del sector norte que conviene con el vertedero tiene una mejor calidad de vida que el año 2013? No, la condición de calidad de vida de la gente que habita el barrio norte es la misma que hace cuatro años. No tiene ningún tipo de cambio, evolución, salvo por lo que se ha generado en el sector mismo, que es la plusvalía que ha aumentado por supermercados de dotaciones de servicios, pero es la cobertura de servicios básicos. En cuanto a la situación propiamente tal, la situación no ha cambiado en absoluto. Siguen existiendo las quemas, sigue existiendo el basural allí. Nosotros esperábamos que este proyecto terminara en un periodo más breve que este. O sea, la lucha no más queman, no tiene por qué estar hasta esta altura el partido acá. O sea, debería haber expirado hace cuánto. Hace mucho rato que el proyecto del relleno sanitario, por lo bajo hace dos años, ya debería haber estado terminado. En su momento cuando comienzan a hacer una voz súper presente en la ciudad, ¿recibiste alguna vez algún llamado a presión, algún llamado de hasta volador de luces, como para que se callaran un poco? Porque el tema que ustedes pusieron sobre la mesa era bastante complejo de resolver y lo lograron con éxito, lograron colocar el tema en la mesa. ¿Recibieron alguna presión? ¿Recibiste alguna presión en calidad o en su momento? ¿O alguna oferta para que quiera todo hasta ahí, digamos? En su minuto lo único que recibimos como presión era que nos calmáramos un poco porque el tema iba a tener resultados. Pero si eso nosotros lo ve decíamos, quizás el proyecto se habría demorado mucho más tiempo del que actualmente ya está retrasado. Y por cierto también cuando ocurre el tema de la contaminación y cuando estalla también otros factores de contaminación, muchos dijeron que nuestro tema no importaba o quedaba de lado. Pero nosotros yo creo que exitosamente hoy día internalizamos en Antofagasta completa que el problema de la basura es un tema que afecta a todos y no a la gente del barrio norte. La contaminación por la basura, y que es un concepto amplísimo de contaminación, afecta a toda la ciudad porque todos generamos basura y nadie hace nada por recuperar. Antofagasta merece un poco de respeto por su historia a que nosotros la cuidemos. Y con un vertedero o un basural, como nosotros lo empezamos a llamar, porque así correspondía llamarlo, empezamos a generar conciencia en la ciudad completa. Y esto es un tema ya que definitivamente escapó a la gente que vive en el sector norte, sino que es una conciencia general de Antofagasta, que necesita tener un correcto lugar para disponer, donde históricamente la gente que ha ido a botar basura, empresas, ciudadanía en general, no ha pagado un peso por descontar basura en el lugar. Sin ir más lejos, el otro día, a propósito de la emergencia que hubo en el balneario, toda la arena que quedaba con coliforme de infección producto de las aguas servidas en el balneario fue apagada en el vertedero. Y esa es una información que está allí. Entonces, nadie ha pagado nada nunca por dejar la basura ahí. Y estamos generando un foco de contaminación que es igual de grave como que existan los metales pesados, es igual de grave como exista, por ejemplo, en el sector de una actividad económica irresponsable por parte de empresas, es igual o peor, de hecho. Para, si uno recordara atrás, las promesas que se hicieron en su momento, no deberíamos estar haciendo esta entrevista, ¿no? De partida, nosotros pensamos que este proyecto iba a demorar menos. Bueno, estamos acá desde hace cuatro años. Ha pasado mucha agua bajo el puente en relación también a las promesas de que las quemas iban a reducirse o terminar, no ha pasado. De que iba a haber un retén móvil de carabineros, no pasó. De que se le iban a inyectar más recursos a bomberos, pero ¿por qué bomberos tienen que estar yendo a pagar los incendios? De que se iba a hacer una intervención en el lugar, no pasó. Y ya nos pilla el final de una administración, porque nosotros partimos con una administración anterior viendo este problema. Hubo un cambio y ahora termina este periodo de cuatro años y nuevamente tenemos que quizás volver a conversar de otros temas. Entonces, claro, ha pasado mucho y, como te digo, la calidad de vida de la gente del sector norte no ha mejorado en absoluto. Sigue siendo igual que cuando empezamos a denunciar este tema, porque lo empezamos a denunciar, se empezó a hacer algo. Pero si nadie hubiese denunciado o esto hubiera quedado solamente en los comentarios, probablemente el vertero seguiría donde está hoy día. Quizás no se habría evaluado trasladarlo. Yo he visto mucho reportaje de prensa, mucha información municipal de distintas administraciones de que el vertero iba a salir, que se iba a ir en distintos lugares y eso nunca pasaba. Tuvo que existir un estallido social, tuvo que existir un estallido de personas comprometidas con su barrio, con su ciudad, para que este tema tuviera resultado. Víctor, en su momento participaste también, este movimiento se une, independiente de las distintas causas, con este polvo de mata. Ya ha pasado cierto tiempo, incluso desde la elección. ¿Tú crees que la candidatura, en este caso de Ricardo Díaz, al municipio, afectó un poco la orgánica del movimiento o el leitmotiv del movimiento? Yo creo que los movimientos sociales se afectan cuando, primero, se comete el error de personalizarlo en una persona particular y se comete también un error que termina debilitando o matando movimientos sociales cuando estos no son constantes. Nosotros, a pesar de todo, de nuestras propias dedicaciones, de nuestra vida fuera de todo esto, siempre hemos sido constantes, conversando con vecinos, con colegios, subiendo boletines informativos, teniendo las redes sociales activas, participando en distintas mesas de trabajo. Entonces, nosotros hemos sido constantes y activos. Y eso es lo que hoy día permite determinar que el proyecto, a pesar de que esté retrasado, existe, se ha trabajado por ello. Entonces, lo que termina matando un movimiento social es la inconsistencia, no perseverar más en los aspectos. Y eso termina quizás dándole razón a todos aquellos que probablemente piensan que la contaminación bajó. Eso no es así. La contaminación es de todo tipo de origen y siempre participamos de este polvo te mata porque siempre hemos pensado que la contaminación no distingue de dónde viene. Existe, pues, los metales pesados, existe contaminación acústica, existe contaminación lumínica, hay contaminación producto de los residuos sólidos. Entonces, uno tiene que atacar el concepto general y no distinguir. Yo no vivo en el centro, pero por eso uno puede pensar que los metales pesados no me afectan. Pero sí es bueno que las empresas tomen conciencia de eso. Lo mismo la gente con la basura. Cuando ocurrió un incendio en Santiago, en Santa Marta, la gente de Antofagasta completa, en redes sociales, hablaba que esto lo vivían acá, de que los incendios eran cosas de cada día en el vertero. Entonces, nosotros logramos internalizar todo eso a la gente, de que entendieran que el problema no era una mascarilla para el niño que estudia cerca, los más de 4.000 niños que estudian ahí, sino que era un problema que afectaba a todos porque al final toda la basura de la ciudad, toda la mugre, disculpando la expresión, toda la mierda que generamos acá en la ciudad, va a parar allá y va a parar al lado a metros de casa, de un sector residencial en expansión. Víctor, tú fuiste candidato a concejal, tú militaste en Revolución Democrática en su momento, ¿qué lección o qué experiencia sacas de esa otra pata? Tú antes no venías del mundo de la política, si no me recuerdo incluso cuando comenzaste como vocero del movimiento, estaba en condición de independiente, firmas por ARD, participas como concejal, después sales de ARD, presentas tu renuncia, todo esto conversado, seguro que recuerdo, con la misma gente del movimiento, tú le expresaste a la gente del movimiento, no más que más que iba a hacer. ¿Hubieses hecho lo mismo ahora con el paso del tiempo? ¿Hubieses hecho los mismos pasos que hiciste para ser candidato a concejal y lo que involucra también al entorno político en torno a una decisión que es política? Bueno, nosotros siempre hemos realizado actividad política, eso es lo hecho de estar conversando con una autoridad en una reunión y hacer actividad política. Lo que yo realicé fue dar un paso más allá, conversado con la gente que forma parte de no más que más, para indicarles que nuestro trabajo tenía que canalizar a través de la institucionalidad. Y yo lo que vislumbré en ese momento es que todo este trabajo que se había hecho tenía que resultar a través de ese cargo de concejal y por eso tomé el desafío, por eso hice lo que realicé. No me arrepiento porque arrepentirse es mejor hacer de algo que uno no hizo. Yo saqué muchas experiencias, buenas y malas, pero me quedo con lo positivo, con la confianza que me dieron los más de 800 votantes que confiaron en ese trabajo y donde no los defraudé ni antes, ni durante, ni después, porque fui respetuoso de esos procesos. Formé diferencia sustancial entre lo que venía haciendo con el movimiento, que no lo utilicé para campaña, sino que utilicé ese trabajo para mostrar a la gente lo que yo hacía y con posterioridad también porque hemos seguido con el trabajo No Más Quema, no se ha detenido, no se ha parado, a diferencia quizás de otras agrupaciones. ¿De qué otras agrupaciones? Por ejemplo, los movimientos que han luchado contra la contaminación. Nosotros veíamos muchas marchas y la gente marchando por la contaminación y hoy día eso no pasa. Entonces se perdió eso, pero el llamado es que la gente tome las banderas, o sea, no porque uno, dos o tres personas no estén, no quiere decir que el problema se acabó, se detuvo. Acá lo importante es tomar la aposta y hacerlo. Mucha gente conversaba con nosotros y decía desde el 80 que vengo denunciando que queman basura en la chimba. Ahora afecta porque vive gente, pero nosotros venimos denunciando y qué bueno que ustedes tomaron la aposta. Y lo mismo queremos nosotros también respecto a otros problemas de contaminación o la enseñanza también de los otros problemas que afectan a la ciudad y que la gente tome la bandera y la empalme con todos los costos que eso puede tener. Favorablemente he tenido más cuestiones positivas que negativas pero enarbolar una bandera por una causa que uno cree eso forma parte de las convicciones personales y yo no la voy a soltar hasta que el problema esté resuelto. Víctor, ¿cerrá la puerta para algún cargo o postulación de elección popular de ahora de este año a fin de año o entreabierta? No, la puerta está cerrada porque yo actualmente estoy dedicado a poner toda mi energía en que este tema se resuelva, termine y también desarrollar otras áreas, otras cosas que me interesan mucho yo no soy de esos que busca el poder por poder yo no soy de esos que porque perdí una elección voy a otra y a otra y así no, porque a mí me interesaba ese cargo puntual y específico por la importancia que yo le quería dar pero si no la opción es seguir en lo que estamos y sin ningún problema sin ningún problema la intención de participar en política partidista y dentro de la institucionalidad era para darle ese formato, ese contexto de que la denuncia que hacía un vecino quizá uno desde adentro podía canalizarla de mejor manera pero hay que seguir la lucha social porque por lo menos la constancia está la convicción permanece intacta y en ese sentido lo que queremos es que el problema de la basura de Antofagasta termine y no quiero estar más tiempo esperando que las soluciones vengan cuando están casi al alcance de la mano y durante todos estos años lo único que hemos detectado es que el concepto de la voluntad política es lo que tiene que estar presente y no está Bueno, muchas gracias Víctor esperamos no estar conversando de esto el próximo año y estar quizás conversando de nuevas reivindicaciones sociales y que ya de un aeropuerto se cierre algo que ya es histórico que es el tema del vertedero así que muchas gracias por acompañarnos Víctor No, gracias a usted y espero que en una próxima oportunidad estemos conversando de que Chagueta Blanca está terminado que está inaugurado de que la la marcha blanca va de que no hay problemas económicos de que no hay mala gestión de que existe una responsabilidad con la comuna y que Antofagasta de verdad por lo menos en uno de los temas ambientales ya tiene un candado de cierre y en eso lo que queremos que ojalá ocurra prontamente Bueno, muchas gracias Víctor a ustedes los dejamos invitados la próxima semana a una nueva entrevista acá en TLT Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video